Estas son las condiciones en que los vecinos de la urbanización Vela viven a diario. Aquí solo se respira polvo y olvido. Hay obras viales del municipio que quedaron a medias, mas la contaminación es constante. Y no nos han hecho nada, necesitamos accesos de calles, necesitamos alcantarillado para todos los vecinos, no tenemos agua, nuestra agua también viene de San Jacinto, no sabemos si es potable, estamos tomando y nuestros niños se están enfermando, usted ve que hay mucho polvo y están enfermos nuestros niños. Usted sabe muy bien que en esta época viene el invierno y con todo eso estamos mal. La línea de micro Z color blanco y el taxitrófico bandera naranja son los únicos medios de transporte para este sector, quienes nos cuentan que transitar por estas arterias de tierra es insoportable. Estamos tomando de una forma malísima, usted ha visto que con estas tierras se joden los motores y los coches no quieren venir a trabajar aquí por el tema del camino. Los vecinos quieren más frecuencia, más coches, pero ustedes quieren que vean cómo está el camino, el camino es un desastre la verdad. Los vecinos quieren más frecuencia, más coches, pero ustedes quieren que vean cómo está el camino.